Cuentan por ahí que algo muy fuerte, muy grueso, tiene que pasar para que Dina Boloarte y sus amigos logren quedarse en el poder hasta el 2026. Como una próxima pandemia, algo parecida a la de hace cuatro años, la que sin querer queriendo logró sacar a la chica K de la cárcel. Las alarmas ya están sonando en todo el mundo y en Perú también. Ya se reportan más de 3.500 mamíferos marinos muertos y lo más reciente, la muerte de un león en un zoológico de Huancayo. Y todo esto es tan perturbador como la última publicación del semanario de César Hildebrandt, donde menciona a una reconocida avícola que tuvo que sacrificar a más de 124.402 pavos. Pero lo más terrorífico, que aún así incumplió protocolos de seguridad. China reportó un caso de gripe aviar H5N1 en humanos. Cambodia hace días reportó dos casos de gripe aviar H5N1 también en humanos. Una niña falleció y luego infectó a su padre. La gripe aviar H5N1 empezó en aves, luego en mamíferos, hasta un león. Y muchas focas marinas han fallecido. La Organización Mundial de la Salud declaró que debemos prepararnos.